Bueno, llegamos Gracias 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 Seguimos Todo el mal Cree que no es la carcel de Catrabe Que le dicen Vean que allí es Y no escapado ni un preso Ahí es la famosa Cárcel de Catrabe Y no escapado ni un preso Preste La pared sale excepcional. Gracias. Yo estoy emocionada hasta que tome video. Si. Yo no chispe a Gémino y nada.